Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hace unas semanas nos hicimos eco del desarrollo de una serie de ficción sobre el popular videojuego The Last of Us que será emitida por la cadena HBO y que contará con Craig Mason como principal guionista y showrunner. Un hombre de la industria que es más conocido por haber sido uno de los responsables del éxito del año pasado, la miniserie Chernobyl que pudimos ver en la mencionada HBO y que arrasó en las principales entregas de premios de la televisión. Bien, pues hoy os traemos una noticia muy similar y que también ha despertado el hype de los adictos a los videojuegos y es el desarrollo de otra ficción para la franquicia Fallout que en este caso será producida y emitida por Amazon Prime. Con media docena de títulos lanzados al mercado, el primero de los cuales vio la luz en 1997 y fue el precursor de los modernos RPGs, Fallout nos presenta una historia donde la tierra ha sido devastada por la guerra nuclear y lo que queda de la humanidad se ha preservado en bunkers bajo tierra a salvo de las sordas de mutantes que pululan por el exterior al más puro estilo Mad Match. A pesar de la crudeza de su premisa argumental Fallout, también tiene cierto aire, knife e incluso cómico pues se inspira en el miedo a la guerra nuclear que había en la década de los 50 en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, un miedo que fue alimentado por cientos de películas de serie B que hoy han pasado al olvido. Además, el anuncio de esta adaptación de Fallout ha despertado muchísimo interés pues se ha revelado que los responsables de adaptarla a la televisión serán el matrimonio formado por Jonathan Nolan y Lisa Joy que también son los responsables de la serie Westworld que se puede ver en HBO y que recientemente ha sido renovada para una cuarta temporada. Basada en la película de 1970, escrita y dirigida por Michael Christon, autor de novelas de ciencia ficción como Jurassic Park, Westworld nos presenta un curioso parque temático habitado por robots, donde sus visitantes humanos tienen vía libre para acampar a sus anchas y dar rienda suelta a sus instintos más bajos y primitivos, cosa que derivará en el caos y la locura cuando los robots decidan rebelarse contra sus creadores. Además, Jonathan Nolan era conocido por haber colaborado en muchos de los títulos de su hermano mayor, el director Christopher Nolan, como la trilogía de El Caballero Oscuro, donde Christian Bale ejercía como Batman, Memento, una de las mejores películas de los últimos 20 años de Prestige, estrenada en España como El Truco Final, sin duda la película más infravalorada en la filmografía de Nolan, o la más conocida Interestelar que protagonizaron Matthew McConaughey, Anne Hathaway o Matt Damon, entre otros. Y al margen del séptimo arte y previo a Westworld, Nolan ya había tenido un éxito similar en la televisión, con Person of Interest, ficción que pudo verse en la cadena norteamericana CBS y que aguantó cinco temporadas en antena, centrada en un desarrollador informático multimillonario y un ex agente de la CIA que formaba en equipo para evitar futuros crímenes de los que podían ser advertidos y prevenirlos gracias al número de la seguridad social que les facilitaba una inteligencia artificial. Por último, la propia mujer de Nolan, Lisa Joy, que le acompañará en la aventura de adaptar Fallout a la pequeña pantalla, también debutará como realizadora con Reminiscent, un título que Warner Bros. llevará a las pantallas de todo el mundo en abril del próximo año 2021. La cinta será un thriller protagonizado por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson o Tandy Newton, centrada en un detective privado de la ciudad de Miami que está semi-hundida en las profundidades del mar debido al cambio climático en un futuro más o menos cercano, detective que se dedica a recuperar los recuerdos de sus clientes y que deberá emplearse a fondo para demostrar la inocencia de una mujer a la que acaba de conocer y que ha sido acusada de cometer varios crímenes. Por cierto, y ya que hablábamos de Christopher Nolan, más malas noticias. Tenet, su última producción que estamos deseando ver, pues ha vuelto a aplazarse debido al confinamiento y al problema que todos sabemos. Warner Bros. dice ahora que llegará a las pantallas de todo el mundo el próximo 12 de agosto, pero honestamente creo que es una fecha que no se creen ni ellos mismos. Es entendible la postura, por tanto, en cuanto Tenet es uno de esos títulos que pueden salvar la temporada de cualquier gran estudio. Así que otras alternativas como estrenarla de forma limitada en la causística que hay a día de hoy sería prácticamente un suicidio comercial, pero desde luego este baile de fechas no le está haciendo ningún bien, sobre todo a los fans de Nolan, que estamos ya cansados de tantos aplazamientos. Tan enigmática como todas las películas de Christopher Nolan antes de estrenarse, Tenet incluye un reparto coral compuesto por Joe David Washington, el hijo de Denzel Washington, que es más conocido por la película de Spike Lee, y infiltrados en el Club Clus Clan, la australiana Elizabeth De Vickie, que hemos visto en multitud de películas como Operación Uncle de Guy Ritchie, Robert Pattinson, el flamante nuevo hombre murciélago del DCU, el también director Kenneth Branagh, que recientemente estrenó directamente en Disney+, su última película, Artemis Fowl, Aaron Taylor Johnson, que es conocido por sus películas de superhéroes como Kick-Ass, o su fugaz aparición como Quicksilver en la era de Ultron, y Sir Michael Caine, que ya es un habitual en las producciones de Christopher Nolan desde hace prácticamente una década. Que, a todo esto, y si nada lo impide, Warner Bros. también tiene intención de volver a reestrenar en los cines Origen, una de las cintas más aclamadas de Christopher Nolan, de quien está a punto de cumplirse los 10 años desde su estreno original. Madre mía, cómo pasa el tiempo. En fin, fuera como fuese, esperemos que algún día podamos ver Tenet. Precisamente, y al hilo de estas adaptaciones de videojuegos, el actor Tom Holland también reveló a través de sus redes sociales esta misma semana el inicio de la producción de la adaptación de Uncharted, donde él encarnará el principal rol, el del cazatesoros Nathan Drake, en un cast que también incluirá al actor Mark Wahlberg y a nuestro Antonio Banderas, película que llegará a los cines si nada lo impide en julio del próximo año 2021. Menos suerte tiene la adaptación en forma de serie de televisión de la saga de videojuegos, que dio lugar también a media opción de películas, Resident Evil, que iba a centrarse en los orígenes de la misteriosa corporación Umbrella, los creadores del virus que transforma en zombies a los humanos. Una serie que vio cortada su desarrollo, su producción al inicio de esta pandemia y que actualmente se encuentra en un limbo del que veremos a ver si consigues salir adelante. En fin, de todos estos proyectos seguiremos informando aquí en Orgullo Fan, así que si te interesa el tema, ya sabes, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers y yo regreso mañana mismo a este, vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.